Bueno chicos, como ustedes lo quisieron en este canal, traeré nuevamente los datos curiosos sobre los dioses más importantes y pues realmente me hacía ilusión hacer esto con el estilo de ahora. Primero empezaré por Zeus, el mandamás y el papá de casi toda Grecia, sé que me entenderás si llevas siguiéndome desde un tiempo. Es bien sabido que Zeus es de las entidades más reconocidas o tal vez la más de la mitología griega, pues los griegos antiguos lo admiraban como el dios supremo, es ni más ni menos que el rey del Olimpo. En el universo de God of War, él vendría a ser el padre de Karatoss y como en los mitos es importante, se le vio siendo partícipe de muchas cosas dentro de la saga. Es más que genial enfrentarse a él, como fue el caso del God of War 2 y el God of War 3. En estos títulos, él sería el jefe final, el plato fuerte. La forma en cómo murió sí que es más que terrible, pobre Zeus. Como en esa pasada ocasión, vamos a conocer muchas de las cosas de este mítico y poderoso dios. Vas a contemplar sus historias, relatos y demás, como cosas nuevas que no viste en aquel video pasado sobre él, así que empecemos. Zeus hizo aparición en un videojuego diría yo poco conocido, llamado Destiny of Spirits, el cual salió para la Playstation Vita hace unos años. Pero no solo estaba él, sino muchos otros más personajes propios de God of War, como el mismo Kratos, los demás dioses, unos titanes y criaturas las cuales enfrentaríamos en los títulos, como los Minotauros. Lo que se describe de este videojuego es que era exclusivo de PS Vita y era free to play, o sea gratuito. Podía jugar por turnos para luchar contra varios jefes. Me resulta curioso que a pesar de que Atenea se haya sacrificado para salvar a su padre, este no presentará ni una muestra de tristeza por la muerte inminente de una de sus hijas al final de God of War 2, ya que simplemente escapó como que le importó una miércoles en ese momento, tal vez por miedo a morir ante su hijo. Zeus ha sido uno de los personajes dentro de este universo de God of War que ha sido jefe final de dos juegos, en el God of War 2 y en el God of War 3. En el 2 la pelea no es tan extensa y jodida que en el 3, pero fue como una primera idea lo poderoso y fuerte que es en combate. También podríamos considerar a Zeus como el antagonista de ambos juegos. Zeus es de los personajes que pudo resistir a un ataque de la espada del Olimpo que él creó, ya que después de que se le aclavara Kratos en su abdomen, él todavía siguió con vida. Eso no le pasó a muchas de las otras deidades que mató Kratos, como Cronos o la misma de Atenea. Según lo mencionado en la mitología griega, el gran Zeus es una divinidad y es asociado como el padre de los dioses y de los hombres, el cual gobierna el Olimpo. Los demás dioses a veces se dirigían a él como padre, a pesar de no todos ser sus hijos, esto puesto que él gestionaba dicho Olimpo como una familia. También era mencionado como el rey de los dioses y supervisa el universo. Como tal es el dios del cielo y del trueno, es el hijo de Kronos y de Arrea, esos mismos que muchos se preguntan cómo es que lo hicieron para, ya sabes, para tenerlo. Los griegos lo admiraban y lo hacían ver como alguien de sumo respeto que era representado con un rayo, sujetándolo con una de sus manos y levantándolo. O también puede que sentado así como un rey. Como sabrán, Hera fue tanto su esposa como su hermana, con la que tuvo varios de sus hijos reconocidos, como Hephaesto, Dios Herrero o Ares, el dios de la guerra griego. A ella la engañaría varias veces, ya que tuvo varios amoríos con demás mujeres de edades y entre otras, resultando en que tuviera más hijos. Para más información, mira este video que dice hace un tiempo, te sorprenderás. Sus equivalencias entre otras mitologías, como en la romana, era Júpiter, o en la egipcia era Amón. Ahora ya sabes un poco más de él. Estoy seguro que esto ya lo sabes, pero igual es curioso sobre Zeus. Eso que salía de la boca de este dios a casi nada que muriera, era el miedo del cual se había infectado luego de que fuera abierta la caja de Pandora. De qué es que fue que se infectaron los dioses, lo expliqué en este video que estará en la descripción por si lo quieres ver. El miedo, por cierto, era sobre la cosa que él tenía referente a la profecía del guerrero que destruiría al Olimpo. Es por eso que cuando Kratos lo somete a una paliza, sale ese humo negro de su boca, el miedo. Incluso no era tan notorio su mal, cuando lucharon no lo aparentaba. Este dios nosotros lo podíamos usar para el combate en otro juego, este que es propiedad de Sony para sus Playstations. Solamente que tenías que pagar para obtenerlo, la cantidad no era tan grande, puesto que eran unos 4,99 dólares si lo querías tener por medio de la Playstore en ese entonces. Los que compraron el God of the Ascension, en su lanzamiento recibirían un código para canjearlo totalmente gratis. Genial. Zeus, al igual que Kratos, como que odiaba un poquito a su padre. Le tenía un poco de remordimiento a Kronos, pues reconocía que él se comía a sus hijos y el rey del Olimpo no iba a ser la excepción. Solo que afortunadamente, por lo que hizo su madre, no sufrió tal destino. Volviendo al tema, en una de las partes de God of War 3, nosotros podríamos ver unos dibujos en una de las paredes de roca donde obtendremos el águila de Zeus. En estas veremos a lo que supondríamos a Kronos comiendo si a varios personajes parecen aludir a los hermanos del dios, a los que se comió. Al lado estará otro dibujo donde se representó el mismo Zeus, abriéndole el estómago a su papá, para así liberar a sus hermanos. Como dato adicional a lo anterior que te comenté, no sería Zeus quien le desgarraría el estómago a Kronos, sino que sería Kratos, lo hizo con la espada del Olimpo. Uno de los videos que podíamos desbloquear del primer God of War de todos es este, que es el secreto revelado de quien es el verdadero padre de Kratos. No sé si lo hayas visto. En él podíamos observar a Kratos siendo un bebé, luego un niño con cara de hombre adulto ya cuando es mayor. Luego de unos segundos, él se dirigirá donde se encuentra su madre en la ciudad de Esparta, ya que quería saber la verdad, la verdad de quien es su padre realmente. Por lo que la presiona para que se lo diga, ante esto ella se transforma en un bicho terrible, incapaz de reconocer que podía hacerle daño a su hijo. Kratos no tuvo de otra que enfrentársele, tras el combate su madre pasa a estar otra vez como antes, y a poco de su muerte le dice que Zeus es su papá. Por esta razón el fantasma Esparta tomaría venganza por haberlo abandonado. Ya sabiendo esto, resulta que se ha mencionado que esta escena no es canon, o sea no forma parte de lo que se ha contado en la saga como tal. Porque eso de que el rey del olimpo fuera su poderoso padre y los creadores de God of War, lo incluirían poco después en los próximos juegos posteriores del primero. Zeus puede cambiar de forma por obviamente ser un dios, una entidad como tal puede hacer esto. A él se le ha visto bien joven aparentándolo, siendo así todo alto y lleno de músculos. A pesar de que cambia de forma sigue estando bien mamado. Como algo extra de mi parte en la mitología griega podía cambiar de forma, pero no solo física, sino que podía ser animales y otros seres. Eso lo había hecho en repetidas ocasiones para diferentes fines como para enamorar a las mujeres que le gustaba. Digo esto porque tuvo muchos romances con muchas chicas diosas inmortales. Algo que sí que es curioso sobre el gran Zeus es que desde que nació, o al menos desde que nosotros vimos que era pequeño en esa cinemática del God of War 2, tenía el pelo blanco. Una cosa rara que pasa en la realidad. Aparte del pose de los ojos azules, pero parece que con el tiempo fueron cambiando. Ya que en el God of War 2 y en el 3, esta característica se fue perdiendo. Por parte del 2 cambiaron a azules completamente durante el gameplay, a un tono clarito. En el 3 y en algunas cinemáticas del 2 cambió a blanco, que raro eso. No sé si ustedes lo sepan a menos de que se hayan visto mi pasado video sobre Zeus, pero si son nuevos aquí en mi canal se los comentaré. Este dios es hermano menor de Poseidón y de Hades, pero a pesar de ello él parece ser un tipo de una mayor edad que la que tienen ambos. Esto podría tener una explicación a su habilidad de cambiar de forma, pasando a verse como un señor, haciendo que le tengan más respeto a los demás dioses, como que se impone entre las otras deidades con su edad por decirlo así aparentada. Tal vez recuerdes a este personaje, es el enterrador, aquel que estaba en las afueras del templo del oráculo del primer God of War. Pues resulta que ese mismo que estaba acabando por esas zonas es Zeus, solo que usando su habilidad de cambiar de forma pasó a ser este tipo. Eso para ayudar a su hijo Kratos en su travesía de buscar la caja de Pandora. Eso lo podremos afirmar porque al comprar todo el templo de Zeus en el God of War Ghost of Esparta obtendremos el traje del enterrador, por cierto en este juego es donde también se lo ve. Que podremos usarlo en la arena de combate, que es ahí donde solamente lo podremos emplear. Al cabo de unos cuantos segundos ese hombre misterioso pasa a ser Zeus. Con ello entenderemos que pues el dios le dio una mano a Kratos en varias de sus aventuras, que curioso. Y bueno aparte de que cambiaba de apariencia para conquistar a mujeres, lo hizo también para ayudar a las personas, a los mortales. Zeus pudo haber dicho ¡Tengo miedo! Cuando Daimos, el hermano de Kratos, quien se cree que es su hijo, muriera a manos de Thanatos en el God of War Ghost of Esparta. Porque el dios de la muerte lo agarró y lo golpeó contra unas paredes de roca, ya que a él lo habían capturado por el tema de la profecía que ya he dicho mil veces. Por eso tal vez el dios se haya dado cuenta de que el guerrero marcado era su hijo más fuerte, Kratos, quien más tarde lo mataría a punta de puños. Ahora te mostraré algo que no viste en aquel video antecesor. Los diseños y bocetos tempranos entre otros de Zeus, comenzaré con este. Es el con 25 años o eso yo creo de edad que parece tener en la imagen. Estos son otros perfiles de él, siempre ha tenido el mismo gusto por los atuendos que se pone. Este Zeus de bebé, resulta interesante verlo así tan joven. Estos son los últimos bocetos que verás y son del dios en Halheim. Este era su rostro representado como una aparición de él en el God of War de PS4. Esta es otra ilustración, es como tal su apariencia mayor. Esta es otra pero lo diferente es que tendrá rayos recorriendo su cuerpo. Por último así se ve Zeus, sin color por así decirlo, su modelo 3D. Por cierto, como te dije, Zeus apareció en God of War 4, pero obviamente no físicamente porque está más que muerto. Pero si lo veríamos por medio de una de las ilusiones que tuvo Kratos cuando estuvo en el reino más oscuro y teatrico de la mitología nórdica, Halheim, el reino de la muerte. Aparte no solo contemplaríamos una ilusión de ese dios poderoso, sino de él mismo Kratos. En esos momentos podíamos ver recreado el enfrentamiento que tuvieron padre e hijo en God of War 3 al final. El dios ha sido visto en los juegos nominados hasta el momento, quién sabe si se vuelva a ver a futuro. Según por lo que averigüé, cuando Zeus aparece por primera vez en este God of War, a él se le ven las nubes, pero solamente su rostro. Es una de las ilusiones de Kratos, pues esto podría llegar a aludir a su primera vez en la saga donde lo vimos inicialmente, en el original God of War, ya que en este solamente observaríamos su rostro. Otra cosa adicional sobre dichas ilusiones, es que como curiosidad te diré de que en esta ilusión, Kratos tiene las espadas del caos, pero en realidad cuando pasó eso en God of War 3, tenía las del exilio, un detalle no tan importante, pero sí curioso. Por último te diré de que Zeus en el primer God of War era muy diferente al que finalmente vencimos en el tercero numerado. No lo vemos en cuerpo completo ni físicamente, solo su rostro mostrándose como una proyección, cuando nos va a dar su magia, su rayo que podríamos tirar a distancia, así era. Sí que es distinto, parece otra persona, aquí parece más sabio. Puede haber una razón más acertada al por qué es que es de esta forma en este primer juego, y es porque al crearlo para la Playstation 2, pues no se sabía si iba a ser un éxito o un fracaso o un título más para esta consola. Al final fue todo un éxito rotundo, por lo que al ser del agrado de muchos jugadores, crearon varias secuelas y entre otras entregas. Cambiando muchos de los modelos que ya tenían los dioses, como Poseidón, Hades, Afroita y el mismo Zeus. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este, y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!